Bueno, nuevamente buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de capacitación sobre aprendiendo de búsqueda con EBSCO Host para el SENA SIT. Mi nombre es Carolina Reina VIII, soy Customer Training Specialist para EBSCO Information Services. En pantalla ustedes están visualizando mi número de celular, mi correo electrónico por si llegan a requerir alguna información adicional. Pues con mucho gusto yo estaré por acá atenta, yo soy bibliotecóloga de profesión, llevo alrededor de más de 10 años de experiencia trabajando en el ámbito de unidades y recursos como los que actualmente el SENA SIT suscribe. Además de ello, soy entrenadora para los territorios de Chile, Ecuador, Panamá y Colombia, así que bienvenidas sean todas sus preguntas. Siempre que iniciamos nuestras capacitaciones le contamos a los participantes qué es EBSCO como organización. EBSCO es una organización norteamericana que su casa matriz se encuentra ubicada en Boston, llevamos más de 70 años en el mercado y somos líderes mundiales por ofrecer servicios y recursos como los que actualmente el SENA SIT suscribe. O parte de nuestro reconocimiento y de nuestra misión es transformar las vías de todos aquellos quienes utilizan nuestros recursos. ¿Por qué hablamos de transformar vías? Uno, por el contenido de calidad que se ofrece a través de las diferentes herramientas. Dos, porque vamos a poder acceder desde cualquier ubicación que nos encontremos. Y tres, porque estamos en todas las etapas del ser humano, hablando de colegios, universidades, instituciones gubernamentales y empresas que tienen un enfoque tanto académico como investigativo. Y parte también de mi proceso como entrenadora es fortalecer la alfabetización informacional, es brindarles a ustedes tips, herramientas, competencias de cómo pueden fortalecer el uso de los mismos y cómo pueden fortalecer las herramientas que hay allí. Así que pues parte de nuestra capacitación el día de hoy vamos a tener los siguientes objetivos. Número uno, vamos a revisar la interfaz de EBSCO Host, vamos a ver qué bases de datos tienen, cuáles podemos utilizar. Vamos a realizar algunos tipos de búsqueda básica por autor, por título, tema simple, tema compuesto. Vamos también a revisar los filtros que hay allí incluidos, cómo podemos utilizarlos, las diferentes herramientas que tenemos en la interfaz de resultado. También vamos a crear nuestra cuenta de MyEBSCO para revisar cuáles son las ventajas que tenemos allí. Entonces luego, esa pequeña introducción por aquí voy a cambiarles mi pantalla. Ustedes deben estar visualizando la página web del CENACYT donde dice ABC Acceso a Bibliografía Científica. Todos están visualizando esa página o alguien no. Gracias. Gracias. Ok, perfecto. Antes de iniciar les voy a mostrar por aquí el paso a paso de cómo ustedes se pueden registrar en la plataforma ABC en dado caso que ustedes no lo hayan hecho. Aquí está el paso número uno. Igual por el chat les voy a compartir esta guía para que ustedes también puedan tenerla. Por aquí está a dónde deben ingresar. Aquí le voy a dar clic sobre el enlace. Ahí me lleva directamente a esta opción donde ustedes deben completar todo el formulario siguiendo las instrucciones. Deben utilizar el correo institucional que coincida con alguna de las categorías de usuario asociada al dominio institucional. El paso número dos es revisar el correo electrónico. Una vez nosotros diligenciemos todo este formulario, aquí le damos crear cuenta, nos va a llegar un correo electrónico. Debemos revisarlo tanto en la bandeja de entrada como en la bandeja de correos no deseados o SPAN, donde nos lleva un correo para activar la cuenta y nos da las instrucciones. Y seguido de ello, el equipo de la plataforma ABC verifican que ustedes hayan ingresado un correo electrónico institucional y pues digamos se hace una comparación, perdón, una validación de ese correo de acuerdo a cada institución y pues automáticamente quedarán activos y pueden ingresar a la plataforma. Algo importante, el tiempo de duración es de 24 horas de lunes a viernes de 8 a 4 p.m. Hay que tenerlo en cuenta por si nosotros de pronto lo hacemos específicamente en un horario diferente al que está aquí estipulado. Hay que tener en cuenta que tiene una demora de 24 horas. Luego de eso, ustedes van a ir a la página web y se van a dirigir donde dice a recursos suscritos. Al darle clic allí en recursos suscritos, específicamente miren que aquí van a tener a EBSCO Host con las diferentes instituciones que suscriben, bueno, que están integradas en el Senacit y las temáticas que hay allí. Pero aquí podrán darle clic en iniciar sesión y allí registrarán, perdón, voy a habilitarlo un poco más. Su correo electrónico, su contraseña y accede. Luego de crear la cuenta, recuerden, listo. Una vez ustedes coloquen aquí su correo electrónico y su contraseña, podrán acceder a la plataforma de acceso donde encontrarán todas las bases de datos. Entre ellas, las que vamos a trabajar el día de hoy. Yo como no pertenezco al Senacit, voy a hacer un acceso a través de una cuenta demo. Pero tranquilos, no se preocupen que será la misma visualización. Realmente no va a cambiar. ¿Qué es lo único que va a cambiar? Que ustedes acá luego de esto van a ver un listado de bases de datos o de recursos, ¿cierto? Y ahí deberán escoger EBSCO Host. Aquí voy a cambiar mi pantalla, voy a ampliarla, todos la ven correctamente. He cambiado a la interfaz de EBSCO Host. Ok. Ahora bien, EBSCO Host es una interfaz o una página que les permite a ustedes visualizar diversidad de bases de datos. Hay bases de datos multidisciplinarias y hay bases de datos especializadas. Vamos a tener bases de datos como Meltline Complete, que es una base de datos especializada en ciencias de la salud. Es una de las bases de datos más grandes actualmente que hay y más consultadas para el área de ciencias de la salud. Contiene información sobre todas las áreas, enfermería, odontología, veterinaria, medicina, es bastante amplia. Tiene alrededor de más de 5.000 publicaciones en texto completo, PDF, HTML y diversidad de idiomas. Listo. Ahí tenemos una base de datos específica para ciencias de la salud. Tenemos bases de datos multidisciplinarias como Academy Search Ultimate, es decir, para todas las áreas del conocimiento, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias administrativas, humanas, etc. Esta es una base de datos que alberga aproximadamente más de 7.000 publicaciones en texto completo, PDF, HTML. También tiene colecciones de imágenes, videos, monografías, entre muchos otros tipos de contenidos. Es una base de datos también bastante amplia. Algo importante es que puedo integrar varias al tiempo, puedo marcarlas todas o puedo ingresar algunas de ellas. Recuerden que cada base de datos tiene una descripción más un botón de más información donde ustedes pueden detallar lo que hay en cada base de datos y también revisar todas las listas de publicaciones que hay allí. ¿Listo? Vamos a seguir por acá. Esta base de datos específicamente, como su nombre lo indica, es de agricultura. Es una base de datos que tiene alrededor de más de 100 publicaciones en texto completo. Temas relacionados con bioquímica, biología, botánica, entre muchos otros, todos relacionados con la agricultura, con la biología y ciencias afines. Más de 300 publicaciones de consulta, también PDF, HTML. Recuerden, PDF es para descargar, HTML para traducir. Otra base de datos en ciencias de la salud, Biomedical Reference Collection Compressive. Esta es una base de datos que aunque tiene un enfoque para ciencias de la salud, es más hacia una línea de administración, de gerencia, de instituciones en ciencias de la salud. Hay casi 90 publicaciones en texto completo. Y esta es una base de datos que también tiene específicamente un contenido en PDF, HTML y diversidad de idiomas. Entonces ya tenemos dos en ciencias de la salud, una multidisciplinaria y una en agricultura. Por aquí tenemos psicología, todo lo que tenga que ver con ciencias humanas, ciencias del comportamiento, alrededor de más de 400 publicaciones en texto completo. Todo sobre psicología. Fuente académica, base de datos también multidisciplinaria, pero a diferencia de Academia Search Ultimate, Fuente Académica Plus, casi en un 90% su contenido viene en español. Tiene alrededor de más de mil publicaciones en texto completo y es una base de datos que únicamente viene en PDF, a diferencia de las demás bases de datos. Por aquí tenemos base de datos en Humanidades, donde hay alrededor de más de cien publicaciones en texto completo. Incluye algo específico aquí que vamos a incluir dentro de esta base de datos, es que tiene unas citas de los principales índices de esta especialidad. Por aquí tenemos Science Full Text Select, que es una base de datos de temas relacionados también con agricultura e investigación agrícola. Más de 400 publicaciones en texto completo, también PDF, también HTML y diversidad de idiomas. Y por último está Appliance Science and Technology Search Ultimate. Esta es una base de datos de temas relacionados con tecnología. Temas que están en tendencia, temas que de pronto ustedes van a poder consultar acá, relacionados con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, robótica, ese contenido que está actualmente en Internet de las cosas. Aquí hay un contenido bien específico. Yo he seleccionado todas las bases de datos, ¿cierto? Pero recuerden que ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, si yo soy de Ciencias de la Salud, selecciona Academy Search Ultimate, Puente Académica Plus, Biomedical y Medline Complete. O si yo soy de Psicología, selecciono Psicology y las que tengo también me sirven, porque tanto en Biomedical como en Medline puedo encontrar. Y así sucesivamente, siempre integrando las multidisciplinarias. Luego seleccionamos todas y le decimos clic en Continuar. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas que tengamos hasta el momento? ¿Listo? ¿Qué áreas tenemos en esta sesión? ¿De qué áreas, de qué programas, de qué facultades, qué contenido ustedes buscarían acá? Cuéntenme a través del chat. De que ustedes puedan, de que podamos, perdón, evidenciar algunas búsquedas de acuerdo a sus temáticas, ¿cierto? Para que hagamos acá algunos ejemplos. ¿Listo? Ok, por aquí me dicen Ciencias de la Salud. Ok, Administración. Ok, ¿quién más? ¿Te quedan más áreas ahí acá? Lingüística, Biología, gestión en los servicios sanitarios. Es el inglés, logística. Ok, perfecto. Bueno, gracias a todos los que, ok, Biología, gracias a todos los que están contestando. Bueno, casi todas las áreas que ustedes me han nombrado por acá están dentro de las bases de datos. Realmente todas. Para el caso Ciencias Forensales. Para el caso de algunos me dicen, no, pero es que yo no vi una base de datos de logística. Ah, bueno, recuerden que hay bases de datos multidisciplinarios donde ustedes, sin duda alguna, podrán encontrar información sobre ese tipo de contenido. ¿Listo? Igual vamos a hacer algunos ejemplos con las temáticas que ustedes me dieron por acá. ¿Listo? EBSCO Host, ¿cierto? Que está dividida en tres partes. Franja superior azul, donde vamos a encontrar enlaces rápidos de las bases de datos. Si en dado caso ustedes no seleccionan todas las bases de datos, no van a tener esta misma opción. Pueden variar de acuerdo a esa base de datos que trabajen. Creación de la cuenta. Vamos a tener preferencias. Vamos a tener la opción de idiomas de esta página que estamos viendo. Botón de ayuda y sale. En la parte central tendremos búsqueda básica, enlace directo, avanzada, a historial de búsqueda. Y además la opción de marcar o desmarcar alguna base de datos. ¿Listo? Y en la parte final tendremos tutoriales e información general. Vamos a tener esa estructura. Siempre va a ser la misma. Si ustedes seleccionaron únicamente Meltline Complete, la misma. ¿Qué varía? Estas opciones y claramente el contenido. O si yo pertenezco al área de ciencias, por aquí me dijeron forestales. Ah, ok, yo solo voy a trabajar con, se me perdió, esta, la de agricultura, biología y temas relacionados. Ah, ok, pues entonces me va a variar la estructura. No, solo esto que está acá. ¿Listo? En búsqueda, nosotros podemos hacer búsquedas por tema simple, tema compuesto, autor, título, en inglés o en español. ¿Cierto? O en cualquier idioma. Lo que pasa es que se hace más común buscar en estos dos. Entonces, por ejemplo, voy a buscar acá logística, un tema general. Logística tiene estas búsquedas relacionadas, pero mi búsqueda será únicamente sobre logística, así que le voy a dar clic en buscar. Y vamos a ver cuántos resultados tenemos. Tenemos números. Vamos a hacer resultados. Una búsqueda por logística. Yo hice la búsqueda en español, y si la hago en inglés, 943,686 resultados. Algo importante, y es que una recomendación que les hago es que procuren hacer búsquedas en los dos idiomas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de publicaciones para la academia vienen en este idioma. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que podemos encontrar mayor contenido en inglés. Recuerden que EBSCO Host tiene una opción que les permite a ustedes traducir, que la vamos a ver el día de hoy. Entonces, si prefieren leer en español, lo vamos a tener allí. Parte izquierda, allá vamos a tener los filtros. Parte central, nuestros resultados. Y en la columna derecha, información general. Listo. Aquí les pido excusas que mi internet está un poquito lento. Listo. Entonces, resultados, 943,000, pues yo necesito algo un poco más específico, ¿verdad? Tener un contenido de acuerdo a mi búsqueda. Sí, logística, pero relacionado en qué. Entonces, yo voy a tener estas herramientas que están aquí en la parte izquierda de mi pantalla. Los filtros también van a aparecer y van a desaparecer dependiendo de la búsqueda que yo realice y de los filtros que vaya aplicando. Hay algunos filtros que van a venir con ciertas bases de datos. No con todas. Ya les voy a mostrar cuáles. Todos tienen el mismo funcionamiento. La única diferencia es que ellos se adaptan de acuerdo a la búsqueda, al contenido de la búsqueda. ¿Cuáles son los filtros que van a venir en otras bases de datos? Edad y género. Si ustedes seleccionan las bases de datos en ciencias de la salud, ya sea Medline o Psychology and Behavior, ahí están hablando de pacientes. Entonces, por eso estas dos bases de datos van a incluir estos filtros. Si yo no selecciono temas, las bases de datos relacionadas con salud, pues estos dos filtros no me van a funcionar. O bueno, no van a estar aquí. ¿Listo? ¿Cuál es el funcionamiento del filtro? Yo lo abro. Tengo la descripción, un recuadro y entre paréntesis la cantidad de resultados. Si yo quiero ver otras opciones, le voy a dar clic donde dice mostrar más y ahí puedo aplicar varias opciones y le digo actualizar. Bueno, a mí no me sirve porque estoy buscando logística. Entonces, es irrelevante. ¿Los demás van a funcionar exactamente igual? Sí, por ejemplo, bases de datos. Logística. Logística es un tema que no está en ciencias de la salud. Ese va a estar más en tema de Academy Search, Ultimate o de pronto en fuente académica. Las demás bases de datos de pronto no hay contenido sobre ello. Entonces, aquí puedo marcar por base de datos. También puedo marcar algo que se llama Nikes. Nikes es un sistema de clasificación que lo que hace es que agrupa a las compañías por tipo de sector o tipo de industria. Entonces, ahí tenemos ese filtro. También tenemos el filtro por ubicación geográfica. Entonces, no sé, yo estoy buscando logística, pero en Brasil. Doy clic y ya no tengo los 900.000 resultados, sino solo 6.000. ¿Por qué? Porque apliqué un filtro. También tenemos el filtro. Yo busqué acá en inglés, pero yo acá quiero revisar si hay contenido en español. Ay, sí, me dice que hay 55. Ok, entonces ahí empiezo a revisar. O no, resulta que quiero ver inglés. Miren que ahí nunca me lo va a ocultar. Independientemente de la búsqueda que yo realice. Miren que ya me he ocultado filtros. Ya no tengo los mismos. Me quedaron los que yo estaba, los que están pendientes por mostrarles acá. Pero él ya me ha ocultado algunos. Si yo quiero retornar a mis resultados iniciales. Miren, aquí está. Clic, le doy clic sobre la X. Y él ya automáticamente me va a mostrar mis resultados iniciales. ¿Listo? También tenemos por acá un filtro por empresa, las compañías a nivel mundial que están hablando sobre logística, por editores, también por título de publicación o de revista o de capítulo de libro. Hay tres filtros por materia. Cuando yo estoy buscando logística, me doy cuenta que de pronto no estoy buscando logística específico, sino estoy buscando logística con otros temas en relación. No sé. Logística con un análisis de software, no sé, es una opción. O no, logística relacionada con otro tipo de contenidos. Estos tres campos me permiten a mí darle un enfoque a logística. Y me van a salir temas que tengan relación con logística. Pero ¿por qué los tres materias si son lo mismo? El primero que está solo es materia en lenguaje natural como nosotros comúnmente buscamos. El segundo, materia que aplica directamente al título del documento. Y el último que es la normalización, es decir, ¿cómo se debe buscar el lenguaje normalizado? Las bases de datos tienen tesauros, ¿cierto? Todos saben que es un tesauro o alguien no. Ok, por acá me dicen que no. ¿Alguien más? Ok. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro es un listado de términos en lenguaje controlado o normalizado, donde nos permite a nosotros en una estructura jerárquica taxonómica identificar las relaciones de términos que podamos tener con uno solo. Para este caso, logística. Pero si yo desconozco el funcionamiento de estos tesauros, pues aquí me da una ayuda. Y me dice, ok, hay temas de relación con logística, con análisis de regresión, con retrospectiva, con estadísticas, con metodología de investigación. Bueno, estos son temas más de ciencias de la salud, con factores socioeconómicos. Bueno, me empieza a dar toda una relación de términos con respecto a la opción que yo estoy buscando. Me centra, me especifica esa búsqueda que hay allí. ¿Listo? Entonces, son tres opciones que me ayudan un montón. Además de ello, las dos materias, no la que dice título principal, sino materia individual y materia término del tesauro, me colocan el término acá. ¿Dónde hay materias? ¿Por qué? Porque este campo es el más importante. Es el que describe qué trata este documento. Entonces, sí o sí va a tratar de lo que yo necesito. ¿Listo? No todas las bases de datos tienen el mismo contenido. Ustedes acá pueden decir, ay, yo quiero ver, no sé, biografías o informes o materiales de conferencia, pero para el caso de logística. Pero si yo busco otro tema, pues no va a pasar lo mismo. Va a variar. Independientemente de la búsqueda que yo esté realizada. ¿Listo? También vamos a limitar a donde ustedes pueden filtrar por publicaciones académicas arbitradas, que son las que han pasado por un proceso de revisión de pares o de expertos. Filtrar únicamente texto completo, es decir, quíteme todo lo referencial y déjeme únicamente lo que está en texto completo. También está otro. Un segundo, que se llama pista rápida de imágenes. Y es que me va a mostrar qué artículos tienen imágenes incluidas. Mírenlo por acá. También está filtrar únicamente por los documentos que vienen para traducir, es decir, en este formato. O los documentos que vienen únicamente en PDF. También los vamos a encontrar allí. También está una cosa en tiempo. Entonces, no sé, quiero los últimos 10 años sobre logística, que es la búsqueda que yo estoy aplicando. Ah, bueno, ahí ya me empieza a especificar. ¿Listo? Entonces, aquí me voy a ver lo que yo voy haciendo, lo que voy aplicando, dependiendo de mis resultados. Ahora bien. Mis resultados. Voy a tener cantidad de resultados totales, cantidad de resultados, perdón, cantidad de resultados por página, cantidad de resultados totales. Voy a tener un ordenamiento de mis resultados, si lo quiero hacer por fecha, por fuente o por relevancia. Voy a poder cambiar la visualización de mis resultados, si así lo prefiero. Y voy a poder comprobar, con mi cuenta. ¿Recuerdan la cuenta de MyEpsco? Ah, bueno, pues aquí específicamente lo pueden hacer. ¿Cómo se crea la cuenta para utilizar estas tres opciones? Ustedes le van a dar clic aquí en la parte superior, donde dice conectar. Ahí le damos clic. Y automáticamente nos va a llevar a dos opciones. La primera es que pueden hacer un registro manual. Este registro que incluye nombre, apellido, correo electrónico y una contraseña. Ya. Esa es la primera opción. Y aquí, bueno, le decimos sí, creo cuenta. A mí de pronto no me deja crear cuenta, porque yo ya tengo cuenta creada con correo. Entonces, para el caso de ustedes, les va a llegar por acá la opción que dice, su cuenta ya ha sido creada. Por favor, coloque nuevamente su contraseña y su correo electrónico. Y ya está. Ahora bien, otra opción es a través de Gmail. Entonces, si ustedes tienen correo de Gmail específicamente allí, entonces van a poder también tener la opción de seleccionar acá. Entonces, yo le doy por aquí clic a mi correo. Si ustedes dicen no aparece el correo, pues tendrán que digitarlo, dependiendo de las opciones que ustedes tengan allí. Entonces, yo le digo acá clic. Y ahí me lleva mi correo a colocarlo dentro de mi cuenta. Entonces, yo aquí coloco la contraseña de mi correo electrónico. Y le esperamos un minuto. Y ya está. ¿Cómo identifico yo que tengo mi cuenta creada? Porque aquí ya no me dice conectar, sino me dice cerrar sesión. También por aquí encima del logo de Epscohost dice my o me, donde ya me identifica como usuario. ¿Listo? Ahora sí voy a utilizar y a guardar. Mis 10 primeros resultados ya arribesé y se aplican para mi búsqueda. Entonces, le voy a dar clic allí. O sea, ahí clic. Y él ya me los guarda en mi cuenta. Voy a guardar mi búsqueda. Entonces, voy acá a cambiar de búsqueda. Voy a buscar por otra temática. Entonces, permítanme aquí con respecto a lo que ustedes me dijeron. Temas relacionados con biología como genética. Podría ser genética molecular, por ejemplo, es un tema. Sí, genética molecular. Sí, me corrigen si de pronto no es una temática. Ok. Ahora bien, miren que solo tengo dos resultados. Ah, perdón, ya me salieron más. No, ya me salieron 4.507 resultados. Y ese no es el contenido total. Porque recuerden que yo aquí tengo unos filtros. Ahí tengo unos filtros aplicados. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar algunos filtros con respecto a genética molecular. Entonces, me voy a ir por acá a ubicación geográfica y le voy a decir, por ejemplo, en Sudamérica. Por acá le voy a decir, editor, voy a seleccionar a, voy a seleccionar a Taylor & Francis, a Springer, a Springer Nashor y a Cargher. Y actualizar. Me quedé con cinco documentos sobre genética molecular. Listo. Ahora bien, quiero guardar esa búsqueda. Solo tengo cinco artículos y necesito más. Entonces, la primera opción, ¿cuál sería? Guardo acá mi búsqueda para retomarla en otra oportunidad. Porque miren todos los filtros que apliqué. La siguiente opción es generar alertas. Es para que me avise cuando llega nueva información sobre genética molecular. Entonces, aquí me da el asunto que llegaría a mi correo. El correo electrónico. Si quiero compartirlo con otra persona, pero debe tener acceso también a la plataforma ABC, ¿no? Porque si no, no va a poder ver este contenido. Y una configuración tal que dependerá de lo que ustedes necesiten. Cada cuánto quiere que les llegue, artículos publicados en cuánto tiempo. Y cómo quieren que les llegue esa información. Y guardo mi alerta. Listo. Y si no, pues también puedo buscar. Molecular. ¿Cierto? A ver, ¿qué tal nos va? Miren, aquí está. Otras opciones. Entonces, ¿tengo que hacer ensayo y error dentro de mi búsqueda básica? Sí. Siempre tengo que hacerlo. Porque no siempre voy a encontrar de inmediato mis resultados. Y va a variar. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Recuerden que yo estoy por aquí pendiente a través del chat. Por si en dado caso tienen alguna pregunta o sugerencia. Ok. Descarga de mis resultados. Bueno, entonces vamos a revisar. Por acá. PDF. O HTML. Las dos opciones. Sí. Estos resultados. Si yo quiero traducir mi. Voy a dar clic en texto completo en HTML. Si por el contrario necesito descargarlo. Pues le voy a dar clic sobre PDF. PDF. Cuando tengo mi PDF, tengo la consulta en línea 24-7 en la parte superior derecha. Tengo por acá la opción de descargarlo. ¿Cierto? Guardarlo en mi disco duro, computador USB, lo que yo prefiera. Tengo por acá la opción de subir a Google Drive. Tengo estas herramientas que me permiten hacer ciertas opciones como subir a la nube de Google Drive, imprimirla con algún estilo de cita específico. Puedo compartirlo por correo electrónico. Si quiero a más de una persona, debo separarlo de punto y coma. Puedo agregarlo en mi cuenta de forma individual. Puedo bajar la referencia. Copio y pego y ya la tengo lista. Puedo exportar el gestor de referencia. ¿Ustedes utilizan gestor de referencias? Gestor bibliográfico como Ednot, Sotero, Mendeley, Ednot, CitaBee, EasyBee, todas esas. ¿Y alguno? ¿Alguien ha utilizado? ¿O hacen generalmente los estilos de cita manual? ¿O hacen generalmente los estilos de cita manual? Ok, por acá me dicen Ednot, Sotero. Gracias, Milán. Miren, entonces aquí puedo exportarlo a Sotero. Si en dado caso no está mi estilo de cita, el que generalmente yo utilizo. Y por último está el enlace permanente. Recuerden que el enlace permanente me permite a mí compartir de forma rápida este contenido que está aquí. ¿Listo? Esta es mi opción de PDF. Ahora nos vamos para la opción de HTML. Cuando tenemos documentos en HTML y ustedes ingresen allí, van a tener la opción de traducir ese contenido. Entonces aquí tengo la opción de más de 30 idiomas acá incluidos para traducir. Entonces busquemos el nuestro, que es español. Yo lo selecciono y le digo traducir. La traducción no se demora más del minuto. Es una traducción descriptiva. No es una traducción literal. Eso nos brinda una idea somera principal del artículo. Y así no nos genera como a veces nos pasa con otros traductores, que lo que hace es que nos muestra como un contenido específico, ¿cierto? Y una incoherencia, ¿cierto? De lo que está traduciendo. Entonces eso parte de este traductor. También vamos a encontrar aquí en la parte izquierda de la pantalla unas herramientas, las mismas que vimos en PDF. Tal cual. ¿Cuál es la única que va a variar? Esta que dice acá, crear nota. La creación de la nota funciona como cuando nosotros tenemos un post-it, un papel de color y queremos recordar algo en un papel físico. Así exactamente. Solo que aquí se lo estoy haciendo a un documento electrónico. Entonces este documento habla sobre genética molecular. Yo aquí guardo ese contenido y ya está. Guardo esa nota en mi carpeta. ¿Listo? Entonces ahí ya la tengo almacenada. Si no tengo cuenta, no voy a poder guardarla allí. ¿Listo? Me devuelvo. Lista de resultados. Ya vimos PDF, ya vimos HTML. ¿Qué otro tipo de contenido nos hace falta? Los videos y las imágenes. Porque para el caso de PDF y HTML, ustedes van a encontrar casi todas las fuentes de información. Por ejemplo, voy a cambiar acá. Quiero ver los libros. Van a venir en HTML o en PDF. Cambiemos. Quiero ver. Quiero ver. Van a venir en PDF o en HTML. Otra opción. Vemos los materiales de conferencia. PDF o HTML. Entonces siempre vamos a usar esos dos formatos. Independientemente del fuente de contenido que estemos trabajando. Los videos no. Los videos siempre van a estar en las terceras posiciones y pueden variar. Si ustedes hacen una búsqueda y no les sale videos. Por ejemplo, acá voy a buscar biodiversidad. Vamos a ver. Bueno, aquí me salieron. Pero no les salen videos. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Porque eso depende de la búsqueda que yo esté realizando aquí. ¿Listo? Para los videos lo ingresan acá o aquí donde dice ver todos los resultados. Los videos hacen parte de una cadena internacional de noticias que se llama Associated Press. Y ustedes los van a tener aquí para consulta en línea. Acá está la transcripción. Y los detalles de ese video pueden imprimir, descargar y enviar por correo esta información. No el video como fuente de contenido. El video solo se puede ver en línea. Puedo bajar la referencia en diferentes estilos de cita. Y también puedo buscar otro contenido diferente al que está buscando o al que tengo allí dentro específicamente de mi búsqueda. Entonces acá voy a buscar, busquemos Panamá. Listo. Entonces ahí tengo mis resultados. Y aquí que tengo biodiversidad. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos diferentes opciones. Tengo la consulta. Tengo un filtro por años específicamente. ¿Listo? Y las imágenes van a estar aquí en la parte derecha de la pantalla. O si ustedes lo prefieren, por aquí en la parte superior, pueden ir a consultar únicamente imágenes. Si así lo prefieren, pueden buscarla allí. Si yo tengo estas imágenes y alguna de ellas me interesa a mí, pues sencillamente le doy clic sobre esa imagen y ahí me lleva a consultarla. Entonces aquí está mi imagen, aquí está el copyright, está por acá el título. Hay unos enlaces para hacer una búsqueda específica sobre ese tema. Aquí están mis herramientas también. Puedo guardarla en la cuenta, subir a Google Drive, imprimir. Bueno, las mismas opciones que hemos venido trabajando, sí, las mismas. Solo que aquí es para la imagen. Esos tipos de resultados que acabemos de visualizar son los que se encuentran en todas las opciones de la interfaz de EBSCO Host. Tal cual, no van a variar. Van a tener videos, preguntas. Por aquí me dice, para poder ver los videos, ¿tiene que ser usuarios también? Bien, sí, por supuesto. Todos tienen que tener acceso a través de la cuenta de ABC. Siempre, 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 siempre. Realmente, y además los videos que no se pueden descargar, ¿no? Porque de pronto un artículo que ustedes descarguen para compartirlo con otra persona es posible. Pero si no tienen cuenta a la plataforma, pues no van a poder consultarlos aquí. ¿Listo? Con gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, sugerencia, observación sobre los resultados? simple ya hicimos búsqueda por tema compuesto ya hicimos búsqueda de temáticas como biología por aquí me dijeron ciencias forenses pero nos hace falta dos búsquedas por título y por autor por título, ¿cuál es la opción? ah bueno, ustedes lo único que tienen que hacer es si ya tienen el título de su artículo borran acá, lo copian, lo pegan tal cual como tienen ese artículo y le dicen buscar y él ya automáticamente se lo traerá ¿listo? ¿por qué me trae dos veces? porque tiene dos opciones de volumen puede ser ¿listo? o si ustedes no, es que yo tengo el autor que habla sobre un contenido específico ah bueno, pues también lo pueden colocar acá ¿cómo lo coloquen? como ustedes lo tengan entonces, por ejemplo yo voy a colocar este autor quítanme un segundo por acá ah listo ese es mi autor yo tengo el nombre perdón, el apellido y las iniciales entonces miren aquí como lo recupero pero resulta que ustedes solo tienen digamos el nombre o el apellido no sé digamos nombre no tienen el apellido solo tienen el nombre es un ejemplo tengo dos mil no me voy a recuperar en todos los campos miren aquí me lo está colocando en el título en el título pero yo tengo algo muy importante y es que cuando yo tengo estas opciones recuerden que yo tengo aquí los campos de materia donde yo puedo especificar claro por nombre o por apellido va a ser un poco más complejo sí, siempre va a ser más complejo porque es que si yo no tengo acá miren acá miremos otro ejemplo si yo no si yo no tengo el apellido pues mis resultados van a ser enormes pero yo acá puedo decir en materia por ejemplo reviso ay no resulta que ese autor que yo estoy buscando habla sobre digamosle por acá mire por aquí esta logística digamosle que el que yo necesito habla sobre publicación sobre salud pública sobre el COVID-19 y sobre enfermedades y actualizo entonces ya es más viable revisar este contenido entonces yo empiezo ah mire aquí dice que es Michelle Bors no ese no es ay no aquí dice que es Michelle estas no ese tampoco es digamos que esta si es ay bueno aquí si se me facilita un poco más porque yo lo que puedo hacer es que copio y traigo aquí únicamente ese autor entonces es más sencillo recuperar y miren que aquí ya tengo únicamente siete documentos donde también puedo hacer las mismas opciones guardarlos guardar la búsqueda y generar alertas de contenido entonces tengo muchas opciones para llegar sí recuerden puede ser en inglés puede ser en español o en otros idiomas ya evidenciamos que hay contenido en diversidad de idiomas puedo buscar también por títulos y me brindan un artículo si de pronto veo que con las palabras que están allí no me están funcionando pues entonces ya tendremos que dirigirnos es hacia una búsqueda avanzada ¿listo? dudas o preguntas sobre alguna de las búsquedas y c la ad a i c Por aquí me dicen, ¿cuáles son los criterios de indexación en EBSCO? ¿De indexación de publicaciones? De artículos no se puede, digamos que EBSCO Host es la interfaz donde recupera diferentes editores. Si hablamos de publicaciones, de journals, de revistas, es diferente. Esos criterios, bueno, yo no los manejo directamente, solo hace otra área en EBSCO específicamente. Él es el encargado, hay una persona encargada donde les indica a ustedes cuáles son los criterios de indexación de publicaciones a las diferentes bases de datos. Si ustedes pertenecen a alguna institución que suscribe EBSCO Host, hay como una ayuda adicional para integrar esas publicaciones. Pero pues yo no tengo los criterios específicos, eso lo hace directamente un área dentro de EBSCO. ¿Listo? Pero sí, sí se puede, por supuesto. ¿Alguna otra pregunta, duda, sugerencia? En la parte superior, que hay algunos enlaces rápidos, ¿cierto? Están los tesauros, que eso pues no lo trabajamos el día de hoy porque trabajamos una sesión básica. Están las colecciones de imágenes que ya les indiqué que eran para hacer búsquedas únicamente por imágenes. Están los índices que son los detrás de todas las bases de datos, que es la recuperación a través de términos. Y están las publicaciones. Entonces, por ejemplo, por acá me dijeron ingenierías. Bueno, pero ¿qué ingenierías? Ingeniería, sistema, civil, telecomunicaciones. Por aquí me dijo alguien de ingenierías. Si es relacionado de ingenierías con el área de tecnología, para todas esas ingenierías, pues aquí me puedo dirigir a Appliance Science and Technology Research Ultimate, ¿a qué? A revisar todos los títulos de publicaciones que hay, ¿sí? Para esta área. Para Appliance Science and Technology. Todos van a tener la misma estrategia, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a variar? El área, este es de Appliance Science. Si yo quiero ver, por ejemplo, lo que hay en psicología, pues aquí me los va a mostrar. Puedo hacer búsquedas por cualquier palabra, acá, por materia de descripción o por alfabético. Estas dos opciones, cualquier palabra y por alfabético, es para el título de la publicación. Y materia de descripción es ya para, como su nombre lo indica, la materia de la publicación. No necesariamente va a aparecer en el título. También puedo revisar los títulos que hay por orden alfabético, ¿cierto? Entonces ahí están allí incluidos. Puedo mirar acá la estructura. ¿Cuál es la estructura de las publicaciones? Va a venir el título de la publicación, los registros bibliográficos, es decir, de qué año a qué año lo tengo. Para el caso del SENA, sí, de qué año a qué año lo puedo ver en texto completo. Porque es que aquí está lo que dice la publicación, es decir, desde qué año inició esa publicación. Y aquí está, desde qué año lo tengo en texto completo. Cuando no me dice lo que pasa, pues no puedo ver el artículo, únicamente la información referencial. Si a mí me interesa, ellas de las que yo veo acá, solamente le doy clic sobre el título y ya está. Voy a tener, me va a indicar también los formatos en los que viene. Puede ser PDF, HTML o los dos. Si este me interesa, le doy clic sobre el título. Me va a dar una descripción de esa publicación, ISCN, Editor, Historia de Título. De qué trata, cobertura, frecuencia, si es arbitrada o no. Esta me dice que texto completo es de 1997 al presente. Ok, entonces voy a ingresar al 2006. Al volumen, fascículo número 3 de junio. ¿A dónde me lleva? A la misma estructura de búsqueda. Solo que aquí estamos consultando un título de publicación en una cobertura y un volumen específico. Todas tienen las mismas opciones, todas. Yo ingresé a Psychology and Behavioral Science Collection, pero ustedes pueden ingresar a Biomedical, a la de Agricultura, a cualquiera de las que están acá. ¿Listo? Otro ejemplo. Indicaciones que hay, por ejemplo, digamosle acá. Ok, por aquí hay alguna pregunta. Ah, no. Es que levantaron la mano. Recuerden que el chat está revisando constantemente. Ok, entonces, por ejemplo, voy a revisar un título de publicación por materia de inscripción que sea sobre lingüística, que por aquí me dijeron lingüística, ¿cierto? Sí. Voy a revisar por acá. Sí, creo que sí, ¿verdad? Lingüística, sí. Entonces, quiero revisar. Miren, lingüística, bueno, la busqué en español, lingüística español actual, folia lingüística, revista de lingüística y literatura. Recuerden las que no dicen texto completo, no las tenemos en texto completo. Esta me dice texto completo desde el 2007 al 2000 presente. Aquí también está, está el presente desde el 2012. Yo ingreso por acá, cuadernos de lingüística hispánica. Me da todo, me dice qué trata, bueno, humanidades, lenguaje. Selecciono por acá el año, me dice que es el 2012, entonces me voy a ir al 2017. Ingreso a este fascículo, a consultar los artículos. Y aquí está. Entonces, siempre vamos a tener la misma estructura, sí, dependiendo de mi área de conocimiento, pues aquí puedo ingresar. ¿Listo? Particularmente, ¿qué tenemos en la carpeta? En la carpeta tenemos 18 artículos sobre logística. Tenemos dos imágenes guardadas, ¿cierto? Sobre biodiversidad, creo que fue, y la otra. Ah, no, esa yo ya la tenía guardada, que fue sobre química. Una nota por acá sobre genética molecular. Dos enlaces guardados para retomar búsquedas sobre un autor específico y sobre genética molecular. Y una alerta de búsqueda sobre genética molecular. Las alertas de publicaciones no tienen fecha de caducidad. Es decir, si yo ya acabé con esta investigación, yo selecciono y elimino. Porque si no, me va a seguir y me va a seguir llegando. ¿Listo? La carpeta no tiene almacenamiento, no tiene un límite de almacenamiento, no tiene un límite de duración. Ustedes pueden tenerla por el tiempo que lo requieran. Solo hay que tener en cuenta que requieren ingresar a su cuenta en un tiempo que no supere más de tres meses. Porque puede inhabilitarse. Entonces, aquí la tienen. Pueden almacenar esos contenidos. Pueden crear subcarpetas por área del conocimiento. Aquí colocan una descripción y guardar. Ahí la tenemos. Por aquí está mi carpeta. Donde si yo quiero pasar este artículo a mi carpeta de educación, lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, esa es mi cuenta. Dudas, preguntas, sugerencias, observaciones que tengan sobre el uso de la interfaz o de lo que hemos trabajado hasta el momento. Donde si yo quiero pasar este artículo a mi carpeta de educación, lo puedo hacer. ¿Será cómo recupero? Ok. ¿Cómo recupera cuando se inactive? Eso se hace directamente desde el administrador. ¿Sí? Hay que hacer una solicitud a soporte dependiendo de la institución. Pues se hace. Pero digamos que es mejor, con gusto, es mejor que ustedes procuren ingresar en ese tiempo. Y pues que no la dejen inhabilitar. Pero si les ha pasado alguno, por favor, me escriben y yo les ayudo a verificar la cuenta con quien la tienen creada. ¿Listo? EBSCO Connect, mírenlo por aquí. Está en la parte final de la pantalla. Ustedes le dan clic. EBSCO Connect tiene guías, presentaciones, tutoriales. Todo sobre el uso de las diferentes interfaces de EBSCO Host. Pueden hacerle preguntas o pueden dirigirse acá a la parte central donde dice sitios de ayuda internacionales. Y ahí encuentran, por idioma, está Español. Y ahí ya tienen todos nuestros sitios de ayuda, canal de YouTube, nuestro sitio de entrenamientos en línea. Todo sobre EBSCO Host y algunas otras opciones adicionales que ustedes pueden descargar, compartir, divulgar. Todos estos recursos son para que ustedes puedan fortalecer el uso de las herramientas que hay allí. ¿Listo? Por aquí me dicen, ¿qué recomienda? ¿Descargar o guardar en la nube? Bueno, digamos que las dos opciones son viables, Ana. Realmente es dependiendo de lo que ustedes más utilicen. Digamos que las dos son como viables, pero como ustedes lo tengan mejor. Como en la cuenta de EBSCO Host, que es el almacenamiento en la nube, básicamente, no hay límite de almacenamiento. Entonces, pues, como que evita que mi computador o que mi USB o que mi disco duro, pues, se llene de información teniendo esta opción en la nube. Pero si por el contrario ustedes tienen un disco duro, no sé, se me ocurre a mí, o algo de almacenamiento de una tela, pues, eso les va a caber mucha información. Entonces, digamos que es como dependiendo de cada uno de ustedes. Las dos opciones son totalmente viables. Igual para las dos, ustedes tienen las opciones. ¿Listo? Bueno, por último, muchas gracias a todos por su tiempo con gusto, Ana. Por su tiempo y su disponibilidad. Por aquí nuevamente mi correo electrónico. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, por aquí estaré atenta. Muchas gracias a Robinson Zapata del Senacid por invitarnos, como siempre, a estos espacios. Gracias a ustedes por participar. Que tengan una muy buena tarde. Espero verlos en una próxima ocasión. Y hasta luego. Gracias. Gracias.